Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videojuego en el canal, así es, sé que me lo han pedido un millón de veces y hasta ahora se los traigo, pero bueno, esto es tema un poquito del juego, sinceramente, el juego Farming Simulator 22, que es el que vamos a meter al canal por fin, de fijo, ok, se va a quedar de fijo, no quería funcionar bien, no había forma, ok, les incorporé el 19 también, pero tampoco iba bien Pero bueno, me puse a hacerle unas cuantas pruebas al 22 y me di cuenta que únicamente da problemas, en qué sentido problemas, da jalones de FPS, pero únicamente un par de minutos al iniciar el juego y ya después se acomoda, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a jugarlo así, porque sé que ustedes me lo han pedido, sé que a ustedes les va a gustar este juego y la verdad tengo muchas ganas de incorporarlo al canal, así que vamos a darle, ok, estoy en la creación de la partida Lo puse en nivel intermedio, no le vamos a jugar al verga tampoco, porque ¿pa' qué, no? ¿pa' qué le vamos a jugar al verga? Pero ahora va a entrar a la creación de personajes, obviamente Así que bueno, va a la creación de personajes, qué color más feo de pelo, la puta que lo parió, seleccionar color, vamos a ponerle un color decente, no maman Y pues, a ver, no le haría gran cosa, la verdad, en la ropa pues tenemos mucha ropa que ponerle, pero pues, meh, medio, medio meh, ¿no? Vamos a ponernos todos de John Deere, jajaja, vamos a ponernos todos de John Deere, vale verga Y pues, bueno, poco más, la verdad, le pondría unos lentes nada más pa'l sol, pa', pero bueno, vamos a confirmar y vamos a darle, ¿ok? Ok, este es el mapa que tenemos, puse el mapa de Embler, o algo así, no sé Pero bueno, vamos a ver si da problemas el juego o no Lo normal es que hay problemas de unos cuantos tirones y así, pero bueno, no pasa nada, hombre, no pasa nada Vale, ¿de qué se trata el Farming Simulator? Básicamente, somos granjeros, tenemos una granja y tenemos que salir adelante con esa granja, ¿ok? En el nivel intermedio tenemos el dinero para comprar las máquinas, pero no tenemos las máquinas Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprarnos nuestras propias máquinas, obviamente Y mientras me acomodo con los controles, me van a disculpar que le ande bateando al verga Vale, sí me acuerdo con qué es la tienda, tenemos que comprar nuestras propias máquinas Porque si le damos al tap, pues no tenemos máquinas, ¿ok? Entonces tenemos que comprar nuestras propias máquinas en el nivel intermedio, es así En el nivel fácil nos dan una cierta base de máquinas que podemos, pues, si las necesitamos, dejarlas Si no las necesitamos, venderlas Pero acá no, nos dan dinero directamente para que nosotros compremos nuestras propias máquinas Entonces, ¿qué necesitamos como inicio? Una cosechadora, ¿vale? Eso es lo primero que necesitamos Por cierto, denle like, suscríbanse, cabrones, se me olvidó decirles Se me había olvidado ya Necesitamos una cosechadora ¿Qué cosechadora compraría yo? Pues miren, no compraría una muy grande, sinceramente Porque no la necesitamos tan grande de momento Entonces, pues, yo me compraría una con un buen almacenamiento, eso sí Esta tiene 8500 toneladas de almacenamiento Bueno, 8000 toneladas, no, 8000 kilos 8500, no, 85 ¿Cómo? 85000 kilos No, mentira 8500 kilos Estoy mamando 8500 kilos, ¿vale? Estos son, pues, 8 toneladas, básicamente Que está muy bien, la verdad Está muy bien Entonces, pues, yo me compraría esta, ¿vale? Ciertas máquinas tienen ciertos cabezales a los que son compatibles y cuáles no, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso Esta es la Top Liner 4090 Esta es la máquina que nos vamos a comprar, ¿ok? La Top Liner, vamos a comprarla Pues no le haría muchísimas cosas La verdad, se le pueden cambiar las llantas Se le puede poner la matrícula Pero estas cosas son secundarias Al final esta máquina la vamos a tener que vender para comprar una nueva Entonces, la Top Liner 4090, ¿vale? Ahora, ¿qué necesitamos? Pues, obviamente, ahora necesitamos un cabezal para esa máquina Entonces, pues, vamos a buscar los cabezales Los cabezales están por acá, creo Necesitaríamos un cabezal normal para cosechar granos, ¿ok? Entonces, pues, necesitamos uno que sea compatible con la Top Liner Este es de la Top Liner Pero hay algunos que son compatibles Que quizás son un poquito más grandes, ¿ok? Vamos a ver si este John Deere es compatible con la Top Liner Super Flex Pero no dice, ¿eh? ¿Quién sabe si sea compatible? El problema es que Este es el cabezal original de esa máquina Pero normalmente se le pueden poner cabezales un poquitito más grandes, ¿ok? Entonces, yo buscaría comprar uno un poquito más grande Pero este es de 6 metros Así que creo que es suficiente Vamos a comprar el cabezal de la Top Liner Nos cuesta 30 mil más El dinero se baja muy rápido en este juego Así que siempre hay que tener cuidado, ¿vale? Vamos a comprarnos este cabezal Sí, muy bien Y después, pues, vamos a tener que comprar un tractor Para la sembradora y para la cosechadora y todas estas cosas Pero, vean esto Hay, en específico, una sembradora que puede ¿Dónde están las sembradoras? Hablando un poco Son... ¿Qué se me hicieron las sembradoras? Chingada, madre, hombre Ustedes la están viendo posiblemente Yo no la estoy viendo Hay una sembradora que puede hacer el trabajo Sin necesidad de arar el campo antes Que esta es la que yo me compraría Tendríamos que comprar un tractor un poco más grande ¿Dónde putas están las sembradoras? La concha de su madre Tecnología de plantado Bla, 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 bla Grador de disco Bla, bla, bla Cultiva No, esta mierda no es tampoco Espérense, verga No me presionen, güey Sembradoras, puta madre Aquí están Estas sembradoras necesitan arar el campo antes Aquí lo dice esta Se usa para sembrar Como no sé qué Se recomienda el uso de contrapesos Para bla, bla, bla Pero hay una sembradora en específico Que creo que es esta Que no necesita Vea, sin necesidad de labrar Ni arar el campo antes Tendríamos que comprar esta ¿Qué es el problema? Que esta maquinita pesa como el demonio Entonces Y además necesita Ciento cuarenta Ciento cincuenta y cuatro Perdón De potencia, vale Del motor Entonces necesitamos un tractor grande Para esta máquina Vamos a comprar todo De momento Y después lo vamos a recoger No pasa nada Ok Muy bien Ok Perfecto Todavía tenemos un millón Estamos bien de dinero Ahora necesitamos un tractor Yo compraría uno mediano La verdad Uno que nos cumpla Con los ciento cuarenta De potencia Ya este nos cumple Tiene ciento cincuenta Pero yo me compraría Uno un poquito más grande La marca Fendt Me gusta Pero me gusta más Masey Ferguson La verdad Entonces vamos a ver Cuál Pues podría ser mejor Pues miren La diferencia de precios Entre estos dos No es nada Y tiene pues cinco Cinco más de potencia Y tiene Diez caballos Vapor más Entonces vamos a comprarnos este Este nos va a dar suficiente Para lo que necesitamos Vale Entonces creo que Creo que está bien Ok Creo que está bien Se les puede mejorar los motores Hacerlos más grandes y tal Pero creo que no va a ser falta Ok No va a ser falta Así que vamos a comprar este Y lo único que nos faltaría De momento Para trabajar con eso Sería un contrapeso Ok Entonces Contrapesos Vamos a buscar los contrapesos Blah 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 Los contrapesos están aquí Necesitamos un contrapeso Pues Pesado 750 kilos Creo que está bien Además Esta máquina Es de arrastrar No de cargar O sea No tenemos que levantarla Y volverla a bajar Sino que simplemente La arrastramos por el campo Entonces No necesitamos un contrapeso Tan fuerte El contrapeso En este En este sentido Sería nada más Para que Nos dé tracción En la llanta delantera Entonces No necesitamos un contrapeso Tan exagerado Ok Entonces Vamos a comprar Muy bien Perfecto Vale ¿Cuál es el problema? Que ahora nos va a tocar Hacerlo Al estilo Mío ¿No? Nos va a tocar Enganchar esta madre Y llevarlo pues Con mucho cuidado ¿No? Digamos Vamos a ver si el volante Está funcional El volante no está funcional Vale verga Ok Vamos a utilizar Pues el teclado ¿No? De momento Vamos a utilizar el teclado Porque no me voy a poder A configurar esa mamada Ahorita Que pereza Lo típico Se supone que si lo configure Pero bueno Cosas que pasan ¿No? Raro que no funcione La verdad Pero bueno No importa El volante va a funcionar Ya para el siguiente capítulo Se los tengo funcional Ok Pero de momento No va a funcionar Ok Vamos a enganchar El cabezal este Tupu Perfecto ¿Cuál es el problema? Pues que ahora tenemos que Irnos por la carretera Y vamos a necesitar Todo el espacio Para poder caminar Entonces Vamos a poner pausa Vamos a ver el mapa ¿Dónde diablos estamos? Sepa la demonia Acá ¿No? Supongo Si estamos acá Y nuestro campo está A saber el diablo ¿No? También ¿Cuál es nuestro campo? La concha Su madre Esta madre ¿Dónde venta? ¿Dónde el suelo? ¿Crecimiento? Aquí podemos filtrar Vale Por vehículo Remolques Bla 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 Vale Nuestro campo sería En tierras Aquí lo podemos ver ¿No? Me digan que no tenemos Comprado ni siquiera Ninguna tierra Ya sería el colmo De la verga No sé cuál es nuestro campo ¿Eh? Valgo verga Aquí Esto sería un punto de venta En realidad Aquí estamos nosotros Y pues No sé ¿Eh? Comprar Reposición del suelo Está chistoso Está chistoso esto Porque no recuerdo Valgo verga Nuestro campo Tiene trigo Sembrado Entonces puede ser este Pero no sé Tiene la casa Aquí tiene Pero no No me suena Que sea ese La verdad El trigo es amarillo Entonces pues No sé cuál es nuestra casa Valgo verga ¿Por qué no me fijé antes? Puta madre ¿Cuál es nuestra casa? La concha es su madre En este mapa Nunca he jugado Entonces por eso no sé No tengo idea La verdad A ver Tiene 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 Pues vamos a ver Si es este La verdad No sé La verdad Si sea este Pero no me suena Porque tenía la zona De descarga Aquí a un lado Pero pues puede ser acá No sé Sí me acuerdo Que tiene curva Entonces pues vamos a ver Si es este Ahí nos giramos Y lo vemos No, no es ese No es ese Porque ni siquiera Es trigo Lo que tiene ese Pero bueno Vamos a ir saliendo Vamos a ir saliendo De acá El que se ve ahí Es este El que se ve en el mapa Y pues no es ese A la verga ¿Cuál es nuestro campo? Sepa el demonio Pero puta madre Se supone que el trigo Es este Ok acá hay uno Tiene que ser este Este es nuestro lugar Porque acá está La zona de descarga Y aquí está la casa Y aquí hay como Bueno acá está la casa Y aquí hay una zona Para parquear Entonces es este Además está al frente De la bomba Vamos para la derecha Entonces Vamos a ver que no venga nada Y nos demos un putazo Por cierto Hay varios modos de cámara Está la cámara adentro Y así Que a ver Con una máquina Esta no se ve ni verga Pero es bueno Llevar esta cámara Para llevar un rango Del tamaño De la máquina Entonces pues vamos a irnos así Vale Nuestra casa es esa Casi casi asegurado Que es esa Tengo calor como un carajo Muchachos No les voy a mentir Al parecer no tenemos Campo comprado Tampoco Entonces va a ser Un gasto extra Pero bueno Pero bueno Para eso nos dan Un millón Para que no nos cueste Tanto el hecho De pues invertir Papá Vamos a invertir Papá Hay que invertir Entonces pues vamos a ver Esta máquina Es muy lenta Claramente Y me estoy yendo Para la derecha Es una mamada No puedo usar el volante Pero bueno Ya para el siguiente capítulo Lo configuro Muchachos Es que ahora no me voy a meter A las configuraciones A hacer eso Porque vamos a perder Tiempo de grabación Es una mamada Si si ese es el campo Creo el de nosotros Estaba sembrado De trigo Pero bueno Parece que va a haber Que comprarlo Pues creo que no Me suena que no A ver Pues no Me suena que no Ah no Es que es este Estoy lejos Todavía Papá Es que esta máquina Es muy lenta La puta que lo parió Pero bueno Vámonos Es aquel que se ve allá Si allá está la casa Está el granero La casa creo que no está La casa no está En este En esta partida Se supone Porque pues Tengo que comprarla Todo tengo que comprarlo Con el dinero que tenemos La casa Para que la necesitaríamos Pues para que pase El tiempo rápido Necesitaríamos la casa Entonces pues Posiblemente La necesitemos después A ver carrito Sería bueno que frenes Porque ya Ya me tiré O sea No es que Que si querés frenar Frenas No es que ya me tiré Entonces Sería bueno que frene ¿No? Vale Perfecto Entonces ahora sí Vamos al menú de tierras Y bueno Si tenemos esta tierra Comprada Muy bien Tenemos estos tres Estos tres campos Este, este Y este Son de nosotros ¿Ok? El campo número uno Es de nosotros Este está sembrado Eso es bueno ¿Quién sabe de qué Este sembrado? Pero pues Empezamos trabajando por acá ¿No? No sé si las matas Se dañen Creo que no Eso se puede activar Y desactivar Es normal Vale Muy bien Entonces vamos a trabajar Tenemos que activar la máquina O abrirla Mejor dicho Con la X Con la B Activamos el cabezal Con Esta madre Creo que es así O así Es así Vale Con esto Pues podemos tirarlo Para arriba Y para abajo Bajémoslo un poco Y vamos a ver si Vale No tengo acceso a esta tierra Entonces sí tengo que comprarla Esperense un momento Vamos a ver Puta madre Vale Esta es la tierra Comprar Vale Compramos Nos va a costar 156 Pero pues ya tenemos Una tierra Que pues nos da Tres espacios Vale Esta tierra nos da Tres espacios Esta nos daría más Esta nos daría uno Esta nos daría uno Esta nos daría uno 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 Y así Vale Pero son más baratos Obviamente Vamos a cosechar esta madre Para irle sacando provecho A la tierra Ya que estaba sembrada Pues mucho mejor ¿No? Creo que allá también va a estar sembrada Pero está sembrada De otra cosa Hay que ver que tiene Porque puede ser que no la necesitemos Con el punto Desactivamos la hilera de paja No es con el punto Es con la coma Ahí Ahí se desactiva ¿Para qué? Pues para que no nos quede esta hilera Ahí que después Si tuviésemos la máquina Sería para recogerla Y hacer pacas ¿Ok? Pero no tenemos la máquina Así que Pues para qué verga La vamos a hacer ¿No? Así que pues Vamos a ir recogiendo Todo esto Esto va a ser un piloto ¿Vale? Ya esto nos vamos a meter en serio Obviamente necesitamos Todas las máquinas Y todo eso Para ir haciendo Todo lo demás Pero bueno Eso es cuestión de tiempo ¿Vale? Es cuestión de tiempo Ir viendo que necesitamos Para pues Subir el campo ¿No? Podernos poner a la altura De la situación A ver ¿Dónde está la línea? Que no veo No pongo la cámara Desde adentro Porque de hecho Con la cámara desde adentro Se ve menos Todavía Entonces pues no vale la pena Poner la cámara Ya Pues una mamá Vale Perfecto Muy bien Vamos a seguir recolectando Aquí más o menos Vemos la línea Que nos quedó bastante chueca La verdad Pero bueno Lo normal Qué chueco Muy bien Perfecto Vamos a ir directo Pueden ver que tiene Un poco de maleza El campo Pero bueno Esto es normal ¿Vale? Esto es normal Hay que estarle poniendo Hervicidas y esas cosas Para quitar la maleza Pero yo descubrí Que se puede chapear Directamente No sé por qué Se deje chapear Pero bueno Se puede chapear Directamente Para quitar la maleza Es una mamada Pero bueno Como una máquina Para hacer la ronda Pues se puede chapear Como pueden ver El juego Después de un rato Se estabiliza Y pues va bastante Uy que la verga No quería hacer eso Pero bueno Después de un rato Pues va bastante bien Así que La verdad No me quejo Porque después de un rato Va como tiene que ir El juego está en En calidad de gráficos Altos Y así es como Tiene que trabajar el juego ¿Vale? Porque mi compu Pues está a la altura De poderlo trabajar en alto Pero pues como que Cuando inicia Mientras carga el mapa Y todo eso Pues como que Da unos cuantos jalones Entonces Va a ser recurrente Que en los primeros minutos De estos problemas Así que muchachos Una disculpa por eso Pero pues Se me sale de las manos Es una cosa de programación Del juego No es una cosa mía ¿Ok? Y no es simplemente Abrir el juego Y dejarlo un par de minutos Y volverle a dar Porque pues tienes que estar Caminando para que El mapa se cargue Entonces Pues no es tan fácil Como arreglarlo así ¿Ok? Ojalá fuese tan fácil Pero no No es tan fácil Entonces bueno Pues creo que está Más que disfrutable ¿Ok? La calidad Van a seguir viendo Una calidad de 720 A 60 cuadros Como me gusta Bien el canal Y pues si no se lo subo A 1080 Es simple y sencillamente Por Por la subida Por la carga del video ¿Vale? Que tardaría mucho Subiéndolo Porque pesaría Pues prácticamente El doble De lo que pesa normalmente Y pues son muchas horas ¿Ok? Entonces Pues está complicadito ¿Vale? Está complicadito eso Por cierto muchachos No sé si se vaya a ver ¿Ok? Creo que no Porque va a estar en esta zona Y no se va a ver Pero pronto Voy a poner una impresora 3D acá Y pues la voy a tener trabajando Mientras grabo Posiblemente Puta madre Se me quedó un espacio aquí Espérense Posiblemente la tenga trabajando Mientras grabo Así que espero que No se escuche el sonido Pero tengo que hacer prueba ¿Vale? Eso es prueba y error A ver si se escucha Si se llegara a escuchar Pues bueno Ya veremos Como solucionamos ese problema ¿Ok? Tal vez con los filtros Del programa Lo pueda acomodar Pero bueno Esperemos que no dé problemas Ah bueno Si se daña el campo Cuidado que si se daña el campo Más que todo Porque estoy pasando La máquina encendida Por el campo No es por las llantas Ok si se daña Ok Vamos a Vamos a tener cuidado Con eso Eso se puede quitar Desde el menú Posiblemente lo quite Porque la verdad Es bastante cansino Que el campo se dañe Por estarle pasando Por encima Es una mamada Pero bueno A ver es realista Si Pero es cansino O sea Es un poco tonto La verdad que se daña así Porque pues Te daña la mayoría Del terreno Y realmente nunca hay espacio Para maniobrar De la forma que habría que hacerlo Para no poder Bueno Para no dañar El campo Puta madre Que no No se hablar La puta que lo pario Vale Vámonos Puta madre Muy bien Ya casi tenemos El campo completo Pueden ver Que no hemos llegado Ni a un 50% De la carga De la máquina Esta máquina Pues como pudieron ver Compramos una máquina Grande Ok Para poder Pues tener Una máquina Que nos rinda Bastante Y nos pueda durar Bastante tiempo Siendo funcional Ok Porque la idea es No tener que comprar Otra máquina Pronto Porque pues El dinero Nos va a hacer falta Ok Nos va a hacer falta Dinero Como mi experiencia Personal Que ya yo he jugado Este juego Lo he disfrutado Bastante Durante muchos años Como desde el 2015 Que yo lo vengo jugando De hecho cuando empecé Lo jugaba en el Playstation 3 Es un dato interesante Lo jugaba en el Playstation 3 Con mi hermano Como desde el 2015 Yo vengo jugando este juego Es muy bueno La verdad Cuando yo empecé Pues Tengo la La experiencia De que Definitivamente El dinero No alcanza Ok El dinero que te dan En el modo normal No te alcanza Para absolutamente nada En realidad Te termina haciendo falta Dinero siempre Entonces Tenemos que tener cuidado Y ahorrar bien Si queremos hacer esta serie Pues Duradera Ok No entrar en quiebra Muy pronto Espero Sinceramente No tener un préstamo Porque si tenemos un préstamo Vamos a tener que ir pagándolo a pocos Y es mucho el dinero Que tenemos que Ir generando Ok De hecho estoy viendo Que no tenemos ni el silo Me cago en la puta Aquí debería haber un silo Aquí yo había ponido un silo Pero Se lo robaron Ahí va un silo Ok Vamos a tener que comprar eso De una vez Vamos a parar la máquina Porque pues el combustible También se gasta No hay manera Vamos a parar la máquina Vamos a apagarla Muy bien Para apagarla Pues simplemente nos bajamos Ok O pues tiene un botón Según yo Esto no es un silo Que nos deje de descargar Ahí Este simplemente es el silo De pues el granero Que es el que nos da Para llenar La comida de los bichos Este es un granero Donde podemos poner cosas No es mucho lo que podemos poner La verdad Porque Pues no hay muchas cosas Que se pueden poner ahí Pero bueno Vamos a poner un silo Muchachos Vamos a poner un silo acá ¿Cómo se ponen los silo? Pues bueno Acá en el mapa Creo que es No me acuerdo Como putas Verga No me acuerdo Por cierto Se pueden hacer siembras De cosas Ok De granos De uvas Y esas cosas Pero bueno Creo que es que La cámara Me está estorbando A la mierda Esa O Es aquí Construcción Tierras Armario Vendedor de animales Creo que es aquí En construcción ¿No? Si es acá Vale Silos Cheshers Vamos a ver ¿Cómo se le daba vuelta A esta mamá? Así Ok Necesitamos un silo Un silo normalito Vale Vamos a comprar uno barato No vamos a comprar uno muy caro Y pues pueden ver Que el silo se pone así Y Se le daba vuelta Creo que así No No se le da vuelta Así la concha Así se le da vuelta Vale Aquí tiene la zona de descarga El silo Vale El silo tiene la zona de descarga Acá donde está la zona azul Vale Y tenemos que ver Que sea un silo Perdón Para almacenar de cultivo Si Hay algunos silos Que no son para cultivos Son para otras cosas Entonces hay que tener cuidado con eso Pues miren Vamos a poner el silo acá No nos vamos a complicar de más Y pues bueno Ahí estamos Ahí está el silo Vale Hay muchísimas cosas Que se pueden poner acá Ok Extensiones de silos Cobertizos Estas mierdas Herramientas Que pues para lavar Taller Gua 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 Una casa Que no sería malo poner una casa Pero vamos a poner una chiquita Vamos a poner una casita pequeña Acá Ok Porque no vamos a invertir en una super casa La verdad que es una tontera Pudiendo poner un remolque Porque la casa Simple y sencillamente Es para dormir Muchachos La vamos a necesitar para dormir Entonces vamos a poner una casa chiquita No vamos a invertir demasiado en ella Además pues no la podemos poner muy pegada acá Porque pues es un problema Además pues aquí hay un Hay un Un columbio Pero bueno Una casita pequeña Un remolque pequeñito Nada más para dormir Este campo también es de nosotros Pero bueno Ya a futuro lo vamos viendo ¿Qué hay más acá? Pues producción Hay varias cosas Herramientas Productos Bla 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 Estos son muy buenos Pero hay que tener ¿Cómo se llama? Abono Y esas cosas Que de momento no las vamos a tener Esto ya a futuro Ok muchachos Aquí hay para tener animales Básicamente Vacas Caballos Cerdos Ovejas Gallinas Bla 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 Adornos Y pues creación de terreno Que ya es para emparejar terrenos Que esto pues no hace falta Ok Vamos a descargar esta madre Con la O Ok Desplegamos el tubo Y pues vamos a tener que darnos vuelta Porque el tubo Mama huevo Tapa al lado contrario Entonces vamos a tener que meternos De reversiña Necesitaríamos un remolque para esto Con un tractor para esto Pero pues podemos hacerlo así directamente Y no nos complicamos la vida ¿Vale? Vamos a hacerlo así directamente Y es más fácil ¿Vale? Ahí va descargando Y pues ahí pueden ver nuestro silo Ok Nuestro silo pues Ya almacena bastante Así que no vamos a tener Demasiados problemas Con el almacenamiento Perdón Pero bueno Se me está haciendo largo el capítulo Creo que lo vamos a dejar hasta acá Y en el siguiente capítulo Pues ya vamos a ir a traer la máquina Para sembrar ¿Ok? Vamos a replegar el tubo Y vamos a dejar esta máquina guardada Acá en nuestro único cobertizo Que fue lo único que el mapa nos dejó Entonces pues vamos a guardar esto acá ¿No? Vamos a guardar esta madre acá Obviamente no entra No mamen Pero pues lo dejamos un poco guardado Para que no se moje mucho ¿Ok? Así nomás ¿Vale? Así Toco Toco Y listo No entra de eológica aplastante Pero creo que en el siguiente En este otro si entraría Creo Pero bueno No sé ¿Vale? Para el siguiente capítulo Pues vamos a ir por el tractor ¿Vale? Vamos a por este tractor Que por cierto Me voy a bajar para que lo vean bien Este es el tractor que vamos a utilizar Con la sembradora Y con el contrapeso ¿Ok? El contrapeso va adelante obviamente Pero bueno mi gente Muchísimas gracias por ver el video de hoy Si le pueden dar like Suscribirse Se los agradecería un montón Si quieren que la serie continúe Déjenme un comentario por acá Díganme que les gustaría ver en la serie ¿Vale? Lo de los animales Y esto si lo vamos a ver Pero más adelante ¿Ok? Porque pues de momento Tenemos que ir creciendo a la granja E ir sacándole beneficios Porque es lo primero que necesitamos Sacarle beneficios a la granja Pero bueno mi gente Muchísimas gracias por ver el video Y si le pueden dar like Suscribirse Les agradecería un montón Se los repito Y nos vemos mañana En un video nuevo Adiós